Buenas tardes, aquí saludándole de parte de Estudora Fala y hemos trabajado ya 15 años aproximadamente con Importadores de Hernández, la verdad es que nos ha brindado un buen servicio y también nos ha entregado unas buenas unidades, lo recomiendo a Importadores de Hernández. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.